Bueno, buenos días nuevamente a todos los que nos están acompañando. Estamos aquí con Julio Lamas. Julio, de manera muy desinteresada, nos está acompañando desde Japón. Son las 22 horas allá. Ahora, todos conocemos la trayectoria de Julio, pero de todas maneras me gustaría señalar los lugares en donde se ha desarrollado como entrenador. He estado en el Sport Club Cañada Gómez, en la Olimpia Basketball Club, en el Tau Cerámica, en Victoria, en el Civil de Centro de Alicante, en el Real Madrid, en el Club Deportivo Libertad, en el Club Atlético Boca Juniors, en el Club Esportivo Penur, en el Club San Lorenzo, obviamente en la Selección Nacional, que todos recordamos y recordaremos. Campeón FIBA de las Américas, participante en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Bronze FIBA América 2013, director técnico en el Mundial de España y director técnico ahora de la Selección de Japón. Seguramente me habré olvidado de algo, Julio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Bueno. Julio, cuando vos quieras, ¿comenzamos con la presentación? Sí, sí, estoy listo para comenzar. Primero voy a hacer una presentación que me solicitaron de gestión del talento y liderazgo. Esto no es otra cosa que mi sistema de trabajo actual con el equipo que dirijo, o de los últimos tiempos, y no es otra cosa que lo que yo hago, ¿no? Y cuando termine, contesto todas las preguntas que quieran de este tema o de cualquier otro. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero quiero decir que todos tenemos talento, ¿sí? Si bien no tenemos talento para todos, todos tenemos algún talento y lo importante es identificar qué talento tiene cada uno para poder aportarle al equipo. Hay tres cosas que son fundamentales, que son las capacidades, el querer y el hacer. Las capacidades es el talento que cada uno tiene que es, en definitiva, ofrecer un rendimiento destacado en alguna cosa, orientado a conseguir resultados. Tener esa capacidad, esa habilidad. Una vez que ese integrante del equipo tiene una capacidad, es querer ponerla al servicio del equipo, porque, en definitiva, en los deportes de conjunto, el talento sirve solamente cuando agrega valor al equipo, cuando hace al equipo mejor, cuando se intenta conseguir resultados colectivos. Si no es talento desperdiciado. Y, bueno, como tercera idea fundamental, el hacer, el ponerlo al servicio del equipo, todos los partidos, todos los entrenamientos, el intentarlo todo el tiempo, ¿no? Porque si no, otra vez termina no aprovechándose esa habilidad. Acabamos con un videito que... Julio... Julio, estamos... no estamos viendo nada, por eso te digo que por ahí... Y sabés que la presentación no está maximizada, si vos querés, está... La vemos, pero sin estar maximizada, digamos, se ven las diapositivas al costado. No ha ido pasando la presentación. No la han ido pasando, por eso. Ninguna, desde que comenzamos. No, yo me doy cuenta porque yo ya la vi la presentación y me doy cuenta que has estado hablando y la presentación no la han pasado. Ajá. A ver. Ahí lo estás viendo en... Pequeño, como me decís, al costado. Claro, exacto. ¿Qué puede estar pasando? A ver, vamos a salir. La podés... Ahí, ahí, ahí. A ver. Ahí. Sí, ahí pasaste a la que sería la segunda diapositiva. Yo las tengo acá, por eso te digo. Pasaste a la segunda diapositiva. O sea, si querés, te las puedo compartir yo, Julio. Ajá. ¿Y si vos las compartís, yo las veo? Sí, sí. Vos las vas a ver. A ver, dale, vamos. Vamos. Bueno. Nos solucionemos. Vos hacés... Haceme el favor y ponés... Dejá de compartir. Bien. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Se escuchó todo lo que dije? Sí, se escuchó perfecto. Lo único que yo me daba cuenta que no iban pasando las diapositivas, pero no te preocupes porque ya lo solucionamos. A ver. Bien. Bueno. Sobre todo comencemos con el video, ¿no? Con el segundo... Esto... Si se escuchó lo que dije de las capacidades... Bien. De querer poner la disposición del equipo y de intentarlo todos los días, vamos a la que sigue. Vamos al video. Gracias. 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 Vamos a la siguiente pantalla. Gracias. la siguiente. Gracias. Gracias. Bueno, el video que acabamos de ver lo que quiere significar o lo que quiere mostrar es que todos los en el equipo todos los talentos son importantes. los que son muy visibles, los que son muy visibles, algunos hasta extraordinarios, hasta el que cambia la goma del coche, hasta el que hace las tareas que no son visibles para el espectador ni destacadas por los que están fuera del equipo. Y es muy importante que la persona, tanto en privado como en público, resalte que todas las tareas son importantes adentro de un equipo. El segundo punto es el pacto fundamental. Yo siempre que empieza una temporada, un torneo, mucho antes del primer partido, incluso a veces antes del primer entrenamiento, lo que hago es un pacto fundamental con cada jugador del equipo y con el equipo entero luego, ¿no? Primero en privado, individualmente, y después con todo el equipo adelante. El pacto fundamental, que el pacto fundamental no es otra cosa que jugar para el equipo y no para mí mismo, no para uno mismo, ¿no? Que el equipo es sagrado y que los intereses de los individuos están por debajo de los intereses del equipo y del club. El pacto fundamental, yo sé que varias veces en la temporada voy a tener que regresar a él, porque el equipo no es un cuadro que está pintado y vos venís un año después y está igual, ¿no? Venís tres meses después y tiene vida y va sufriendo modificaciones, tanto algunas personas como el conjunto en sí. Y yo sé que a veces un jugador va en un par de partidos seguidos a querer tirar unos tiros más, a querer tener la pelota un rato más para él, a querer buscar subir su parte individual y entonces es un momento que el pacto fundamental es una herramienta muy importante para volver a ponerlo en el camino. El pacto fundamental genera acciones coherente y nos une a todos en un plano de igualdad, por debajo del equipo, que es lo que es sagrado, ¿no? Yo nunca le pido al jugador que se comprometa conmigo, que haga cosas para mí. Yo le pido que se comprometa con el equipo y que también yo me voy a comprometer con el equipo, ¿no? Todos los integrantes del equipo tenemos que poner nuestros intereses individuales por debajo de los del equipo. Incluso yo, todos, yo primero, digamos. Vamos a la que sigue. Una vez instalado el pacto fundamental, es muy importante que en el equipo haya un ambiente. Los integrantes de un equipo excelente persiguen un mismo objetivo, ¿sí? Los integrantes de un equipo tienen que tener un objetivo común siempre. Más allá de los individuales que cada uno pueda tener y que son válidos y que son un motor, siempre tiene que haber un objetivo colectivo que está por encima de los objetivos individuales. Vamos a la que sigue. Sí. Para poder desarrollar el talento, explotarlo a la máxima posibilidad, tiene que haber tres componentes muy importantes. Libertad, reciprocidad y compromiso. La libertad tiene que ver con, en primera instancia, que el jugador quiera estar en el equipo. Es inconveniente cuando alguien no quiere estar más en el equipo, hacer acciones para retenerlo. Casi nunca funciona. Ese es un concepto de la libertad y hay otro más que tiene que ver que como entrenador o como líder del equipo, no hay que querer tener todo controlado, el talento hay un momento que hay que darle libertad, que para que se exprese, para que se anime a correr algunos riesgos, se anime a poner todo lo que tiene en sí e incluso ir a nuevas situaciones, cuando un jugador del equipo está, tiene una alta capacidad, tiene una energía, una motivación y tiene la libertad para poder explotarla, le agrega valor al equipo. La libertad es muy importante, el talento no se puede tener amordazado. Si bien tiene que haber reglas que le pongan orden a la cotidianidad, sobre todo tiene que haber lo que antes expliqué, de que el equipo está primero, que hay que jugar para el equipo y que hacemos las cosas para rendir y tratar de conseguir resultados. Una vez todo eso instalado, es importante que los entrenadores se animen a que el talento pueda tener incluso vida propia dentro del equipo. Reciprocidad, para mí es muy importante cuando armás el equipo, primero dar, después pedir y en tercer caso, si no alcanzó esa ecuación que uno siempre aspira que alcance, que es dar y pedir, en tercer caso exigir. Pero el orden para mí es ese, primero dar, después pedir y después exigir. Cuando se traen jugadores, tanto en la parte humana como en la parte deportiva, es muy importante primero dar, empieza a generar una atmósfera sana. En el dar, en la parte personal, bueno, es importante tratar al otro como a vos te gustaría que te traten a vos. Y en la parte deportiva, la parte técnica de cada deporte, tratar de proponerle al jugador una mejora, tratar de mejorarlo como jugador, que aprenda alguna cosa nueva, que mejore alguna cosa que ya tenía, que la perfeccione, dar primero. Después pedir, mirá, el equipo necesita esto, esto y esto y esto de vos. O sea, ya habíamos hecho el pacto fundamental, bueno, ahora vamos a bajar los contenidos deportivos. Que vos defiendas lo mejor que vos puedas, o si es un buen defensor, que vos defiendas al mejor jugador del otro equipo. En ataque que hagas esto para explotar tu juego y esto para sumarle juego al equipo, pedirle. Y una vez que está acordado lo que das y lo que pedís, si el jugador no cumple, exigirlo. Una vez que está la libertad y la reciprocidad instalada como una dinámica, se llega al compromiso. Porque el jugador, cuando se siente respetado, escuchado, bien tratado, y que es un poco dueño del equipo también, que es verdad, no es que vos le haces sentir que es un poco dueño. En la actividad que yo hago es absolutamente visible. Casi que tenés que estar confundido para no verlo, que lo que tiene la pelota en la mano son los jugadores. Esto, por más que tu rol sea el de la autoridad, el que tiene la pelota en la mano en la cancha son los jugadores. Por lo tanto, un jugador comprometido convierte un equipo, el equipo tiene un espíritu superior, tiene algo más. Vos ve en la mirada, en el gesto corporal, en el esfuerzo, en el despliegue, en la intensidad, que hay un compromiso. Entonces, estas tres ideas son muy importantes para poder desarrollar talento y para poder explotarlo a la máxima posibilidad de lo que se tiene. Vamos a la que sigue. Acá hay un videito. ¿Qué es lo que se llama? 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 Bueno, yo siempre pongo en el vestuario un cartel que dice todos los jugadores quieren ganar, lo importante es saber a qué sacrificio están dispuestos a hacer para lograrlo. Y estos sacrificios o esfuerzos tienen que ver con el ego y tienen que ver con el egoísmo. En un deporte de conjunto siempre eso hay que tenerlo controlado en un límite razonable. El egoísmo se presenta más en el campo de juego, con querer tirar un tiro más, querer tener un protagonismo mayor en el partido y eso muchas veces empeora un equipo. Y a veces cuando las cosas van bien, cuando se gana, el ego, el, bueno, ganamos porque yo soy bueno, porque yo llevo al equipo adelante, subrayar la importancia. Puse el videíto de los Stones porque un día estaba viendo la televisión y me impresionó ver que le preguntan a Good, bueno, lo que vieron, no a Good y a Richard, le preguntan quién es mejor guitarrista y Good dijo yo. Y cuando el periodista se gira y se lo va a preguntar a Kay Richard, le dice quién es el mejor guitarrista. Ninguno le dice a Kay Richard. Bueno, pero vos viste lo que él contestó. Sí, sí, yo vi que él contestó. Pero somos los dos malos, pero juntos somos mejores que diez. Y ahí me entendí por qué hace cuarenta años que tocan y otras bandas de rock en un pico alto de fama se desarman, se desarman por el ego de los integrantes, ¿no? Por, llegan a un conflicto, a un desacuerdo y se desarman. Y en un mundo tan de estrella como es el rock y el rock de ese nivel me pareció interesante poder mostrar un ejemplo de esas características. Acá hay una foto que, bueno, yo la apoyo, eso es en el CIDO América 2011. Yo la apoyo a la cabeza a Manu, eso es en la final, con Brasil, faltando unos cinco minutos, más o menos, seis minutos, Manu pierde en el último cuarto dos pelotas. Una primera y yo veía que, bueno, lo estaba defendiendo un jugador que se llamaba Alex García y lo agarraba sin pelota todo el tiempo. Manu que hacía tres años que no jugaba a FIBA, estaba, eso en la NBA era full claramente y en la FIBA se cobraba mucho menos y él entendía que era falta, ¿no? Y el árbitro no le pitaba falta. Y pierde una pelota y ya pierde una segunda pelota en nuestra mitad de campo. Y con lo cual no me acordaba cuándo le había visto perder una pelota a Manu en un campo propio, ¿no? Bueno, lo reemplazo. Y, bueno, faltaban esos cinco minutos de la final y cuando sale Manu, ¿no? Como que me tira, me miraba como diciendo, ¿qué estás haciendo? Estamos jugando la final, faltan cinco minutos, bueno. Me mandó ahí una mirada. Bueno, lo dejé pasar y después fui ahí y le apoyé la cabeza, ¿no? Y le dije, el árbitro no te va a pitar falta porque está demostrando con eso que si no hace lo que vos le pedís, no va a hacer lo que le pide a nadie. Te está utilizando para demostrar qué manda él. No, 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 no fuerces más, no, y se tira para atrás Manu, así, y me dice, ya está, ya entendí. Ya, este, ya pasó. Bueno, hice dos pasos para el costado y volví y lo volví a poner. Debe haber estado un minuto afuera. Y entró a la cancha, pedimos la misma jugada que estábamos pidiendo, que llamaba cinco, y él hace el mismo movimiento, pero, digamos, le ataca lo que el otro equipo tenía organizado sobre él y lo deja dos veces solo a cola abajo del aro, y una tercera creo que también, y se rompe el partido, y es con las canastas, y termina haciéndole MDP el torneo Luis. Y bueno, ahí Manu me enseñó con el ejemplo dos cosas, ¿no? Una que es para muy poco, que es que él puede pensar estando enojado, cosa que es para muy poco, y eso es estar dispuesto a hacer un sacrificio por el equipo, o sea, hacer lo que corresponde y no lo que tenés ganas, no lo que se te ocurre. Y en los momentos malos, en los momentos buenos, todos hacemos cualquier cosa. Y otro, sacrificar lo individual, porque el que hiciera ahí el cierre del partido va a ser el MDP del torneo, por el resultado del equipo. Entonces, por eso está esta foto acá. Y en este punto, bueno, yo tengo dos carteles siempre en el vestuario. Todos los jugadores quieren ganar, lo importante es saber qué sacrificios están dispuestos a hacer para lograrlo, es uno, y otro es no hay excusa. Son dos mensajes que siempre es conveniente tenerlos a mano. Y por último, vamos al último título de esta charla, que es el liderazgo. En definitiva, una cosa muy, muy importante y fundamental para desarrollar talento y para crear una atmósfera sana, una atmósfera positiva, una atmósfera clara de tranquilidad, es muy importante el liderazgo. En definitiva, es una de las funciones principales que tiene que tener el entrenador. Y en este punto, yo pienso que no puede liderar quien no tiene la capacidad de interpretar las emociones de quien el lidera. Esto me parece fundamental. Si el entrenador no se puede poner en los zapatos de los jugadores, no tiene empatía, y bueno, va a ser un poco el jefe o el patrón, pero no va a ser el líder, porque es muy, muy importante poder conocer a tus jugadores e interpretar las emociones de tus jugadores. Obviamente que para interpretar las emociones lo tenés que conocer, ¿no? Y transformar las emociones negativas en positivas. En definitiva, el entrenador siempre tiene que estar alerta para esto, ¿no? Para... siempre va a haber problema. Cuando está todo bárbaro, es un momento para estar un poquitito ahí invisible, porque ya van a aparecer los problemas, y ahí es cuando, en definitiva, se espera que aparezca el líder, ¿no? El líder es una persona, digamos, de él se espera que aparezca en los momentos de crisis o de necesidad o de conflicto, y que ahí, bueno, sea una luz que muestre el camino. El entrenador está para eso. Vamos a la que sigue. Bien. Para poder lograr lo de interpretar las emociones, para poder lograr lo de conocer a los jugadores, siempre me acuerdo de una frase, esa persona que está ahí se llama Leon Nasnudel, es mi maestro, fue mi maestro, para mí es la persona más importante de la historia del básquet argentino, más allá de que mi objetividad acá se ve un poco reducida, porque es una de las personas que yo más quise en la vida, pero la realidad es que yo creo que él fue una de las personas más importantes de la historia del básquet argentino, porque instaló, impulsó la Liga Nacional, que fue la competencia que nos convirtió a todos en profesionales de dedicación exclusiva, ¿no? Él hace 40 años convenció y dijo que una competencia interna más fuerte iba a ser que los jugadores suban de nivel y beneficien a la selección, que los que más talentosos iban a ir a Europa y se iban a destacar y van a volver a fortalecer aún más la selección y que ahí iban a mejorar los resultados. Lo dijo hace 40 años atrás, nada más. Bueno, y él me decía que para ser entrenador de básquet, de una de las cosas que hay que saber es de básquet. Que está claro, ¿no? Que si no, no te puedo presentar al cargo, pero hay más cosas que es poder gestionar el grupo, que es poder liderar personas. Y en este punto del líder se espera ser auténtico. Lo primero de todo para mí es ser auténtico, ser vos mismo. No hay ninguna receta de gestión o de liderazgo que descalificáramos. Todas pueden funcionar y conseguir los objetivos, que es en definitiva lo que quieren los equipos y los clubes. Y no hay ninguna que asegure el éxito. Con lo cual son todas válidas. Pero lo más importante es ser auténtico. Vos tenés que ser vos mismo, no sirve de nada. O sea, un entrenador puede copiar un ejercicio para entrenar la defensa, puede copiar un sistema de pick and roll, puede copiar una defensa zonal. Esas son todas herramientas tácticas que nos sirven a todos los entrenadores por igual. Pero la forma de vincularte con los jugadores y de dirigir al equipo tiene que ser tu naturaleza. Si vos sos una persona autoritaria, tiene que ser por ahí. Si vos sos una persona que cree en darle libertad a los jugadores y convencer y seducir, tiene que ser por ahí. Si vos pensás que tiene que ser en cuanto al entrenamiento y a cumplir con el plan de juego cuando se va a jugar, ser estricto ahí, pero estimular la parte humana y permitir una libertad en ataque y tomar ahí un camino del medio, tiene que ser por ahí. Pero tiene que ser con lo que vos sos. Porque los jugadores tengan la edad que tengan, te escanean permanentemente. Aunque ellos tengan 23 años y vos tengas 50 años, ese tiene ahí unas neuronas espejo, los jugadores que conocen de memoria. Te conocen cuando estás enojado, bien, mal, sí. Tenés duda, todos te conocen. Y te van a perdonar que vos no sepas algo, que vos te equivoques. Lo que no te van a perdonar es que actúes, que no seas auténtico, que te quieras hacer el que no sos, que jugues para la tribuna. Es algo que yo nunca quisiera pasar por esa situación. Espero no haber pasado nunca y quisiera nunca pasar por esa situación. Creo que esto es lo primero de todo, ser auténtico. Mucho tiempo atrás había entrenadores que tenían una relación con sus jugadores, que se tomaban unos mates en el micro. Se iban a Estados Unidos a ver a un entrenador que se llamaba Bobby Knight, que era muy autoritario, que no quería hablar con los jugadores. Y volvían y por ahí venía un jugador por la calle y se cruzaban de vereda para no tener una conversación. O no iban a cenar con un jugador porque Bobby Knight no iba. Uno tiene que ser como le gusta a uno ser. Y en ese aspecto todos los estilos son válidos. El domador, el entrador domador, el entrador seductor, el entrenador. Todos los estilos son válidos. No hay que hacer ni el que te piden los dirigentes, ni el que te pide el entorno, ni el que no sos. Porque los dirigentes te van a pedir siempre, siempre está de moda el último campeón. Si sale campeón el Cholo Simeone, está este intenso que te pone allá arriba para el partido. Y bueno, si sale campeón Guardiola, está de moda el seductor que convence al jugador y le da libertad con la pelota. Ese mismo dirigente, digamos, si vos sos muy intenso y exigente y estricto y todo, si ganás, dice, ve, el tipo los empuja y les exige. Por eso, si perdés, va a decir, no ves, los jugadores son robot y lo vuelve loco, no están tranquilos, así no pueden jugar. Van a tener a dos, en definitiva van a empinar por el resultado. Con lo cual uno tiene que estar preparado y ser uno mismo. Segundo punto, el conocimiento, porque obviamente esto es una... Para ganarte la confianza de los jugadores tenés que saber debajo, tenés que conocer, tenés que ser una... Tenés que saber todo lo que vos puedas, tenés que ir preparado a cada entrenamiento, ir preparado a cada partido, dedicarle tiempo y tener conocimiento. Por supuesto que cuando hay algo que no sabés, se puede decir no sé, pero hay que tratar de decir no sé de vez en cuando, ¿no? No, no, no muy a menudo. Y el tercer caso, la capacidad de comunicar. En este caso, para mí un entrenador es lo que su equipo hace en la cancha. Si tu equipo es el décimo segundo de la liga, en la cancha, vos, este año sos el décimo segundo. Si tu equipo pierde muchas pelotas, no corre decir, yo le dije esto y hicieron esto, vos sos un integrante de tu equipo y sos lo que tu equipo hace en la cancha. Y en definitiva, lo que sirve es lo que llega, no lo que vos sabés. Lo que vos sabés es una parte, pero lo que sirve es lo que vos le sabés explicar al jugador. Lo sabés convencer al jugador y le podés pasar ese mensaje al jugador. Por eso es tan importante conocer al jugador. Porque cuando vos lo conocés, sabés por dónde le podés entrar, ¿no? Todos los jugadores, todas las personas, tienen un botón. Algunos lo tienen acá, otros lo tienen acá, otros lo tienen, bueno, me señalo el bolsillo, ¿no? Y vos tenés que saber quién es para ver por dónde podés llegarle. En definitiva, comunicar es más allá, ¿no? Que la conversación cortita es poder transmitirle todo un mensaje de todo tipo, ¿no? El compromiso con el equipo, con el club, lo que, el valor de los pactos entre compañeros, o sea, comunicar es en el sentido muy amplio de la palabra, ¿no? Vamos a la que sigue. Y por último, el líder debe prepararse. Debe prepararse en muchos aspectos. Primero, vos te tenés que coachear a vos mismo. Antes de que empiece la temporada, tenés que revisar todo lo que hiciste en la temporada anterior, corregir lo que está mal, revalidar tus desafíos, cuáles son tus objetivos para ese año, qué querés hacer, digamos, en los contenidos, qué querés mejorar la defensa de tu equipo, en qué querés mejorar el ataque, en qué querés mejorar tu nivel de entrenamiento, los desafíos que tenés. Y primero tenés que estar preparado vos, estar coacheado vos, antes de empezar a coachear. Te tenés que sacar de la cabeza todo. Si ganaste el campeonato, tenés que empezar a hacer otra vez. Si te fue mal, tenés que sacar un aprendizaje y dar vuelta a la página y no podés venir muy abajo. Digamos, hay que prepararse para poder transmitir lo que vos le querés transmitirle a tu equipo. Si vos sos un tipo que está en el entrenamiento dormido, no pretenda que el entrenamiento esté acá. Si vos te distraes, te ponés a conversar con los del cuerpo técnico, no pretenda que la ejecución esté al detalle. Entonces, bueno, eso. Te tenés que preparar vos primero. Entonces, debe coachear a sí mismo. Incluso si quiere recurrir a profesionales en los cuales él crea antes de empezar, es útil. Ocuparse del bien común, inspirar y motivar. a quien es lidera. Inspirar. Inspirar es, yo siempre trato de pensar en el jugador que antes de ir a hablar es muy importante que las conversaciones que tengas con un jugador tengan valor. Sean, se hable de cosas importantes. Después hay un momento que no hay cosas importantes para hablar y se puede tener otras conversaciones que también tienen que ser honestas y también tienen que ser personales, escucharlo. Pero después, si no tenés nada importante de básquet para decirle, no le diga. Entonces, es muy importante pensar en ese jugador y qué podría hacer. Entonces, decirle, bueno, ¿no te gustaría mejorar un poco tu tiro, tu rango de tiro y tirarle tres puntos acá, este tiro acá? te vas a hacer más importante, poder mejorar tu lugar adentro del equipo, te puede llevar a la selección nacional. Inspirar, inspirarle un deseo de mejora individual. ¿No te parece que si con la alimentación, si vos te sacaras un poco en tu grasa corporal, la bajara de 11% a 7%, estaría más rápido y con eso podrías lograr esto. Fijate lo que hicieron estos jugadores. Inspirar, inspirar un progreso. Tratar de meterte en él para otra vez, repito, inspirarle un deseo de mejora. Motivar. Motivar individual y colectivo. ya este la manera para mí para motivar hay que dar motivos. No corre querer motivar con la arenga, el grito, eso es realmente cuando lo sentís, no lo podés preparar todas las charlas técnicas. Motivos. Y los motivos tienen que ser primero el colectivo que es para todos igual y tiene que ser ambicioso, posible, razonable. Yo le pido a la selección de Japón bueno, primero una mejora en la región, en Asia y Oceanía, tratar de clasificar para el mundial. ahora el objetivo es tratar de competir los 40 minutos después como hubo mundial y ahora va a haber juego olímpico y ganar un partido en una competencia mundial. O sea, le pongo un objetivo ambicioso, posible, razonable. Si yo le digo, le tenemos que ganar al Green Team, lo más probable es que lo lleve al precipicio al equipo. O sea, un entrenador también tiene que ser coherente para que los jugadores confíen en él tiene que ser coherente. Coherente en todos los aspectos de la palabra. Decir cosa coherente también tiene que haber una coherencia entre lo que él dice y lo que hace sea muy parecido o igual. Y bueno, entonces el motivar tiene que haber una motivación colectiva corta son para el mes para el mes tener que ser un super equipo para tener motivaciones anuales nada más. Si no, para el mes y el camino es los cuatro partidos del mes, los seis partidos del mes en la medida que vayas dando pasos positivos van a ir van a subir tanto la confianza del equipo como los objetivos que se puedan plantear y algunas motivaciones individuales ¿no? las motivaciones individuales otra vez hay que conocer y es que si el equipo gana va a ganar más dinero que si el equipo gana y él juega bien tendrá estabilidad y jugará hay más años o verlo grandes lugares mejores utilizar utilizar la motivación individual para que esa persona la diferencia entre un jugador motivado y uno que no lo está es abismal es abismal y lo mismo para un equipo gestionar la diversidad yo hace 31 años que dirijo en primera división a pesar de mi gran juventud digamos tengo 56 pero hace 31 que dirijo en primera estoy recorriendo el 32 porque debuté a los 24 pero lo que iba no importa eso lo que importa es esto hace 30 años hace 20 años y hace 10 años los jugadores eran distintos que ahora porque el mundo cambia la sociedad cambia mucho y entonces hace bastante tiempo el entrenador había más un corte militar y el entrenador le pedía a los jugadores ustedes tienen que ustedes tienen que hacer esto porque mi sistema es este se tienen que adaptar todos acá bueno yo entiendo que hoy es muy importante poder pedirle a los jugadores lo que vos querés hacer cuando jugás al básquet de 5 o sea que querés hacer vos cuál es el pacto fundamental cuál es el sistema del juego dentro de la cancha que hay que entrenar todos los días al 100 cuando está la pelotita de básquet y después otras cosas y en esas otras cosas la sociedad cambió y un entrenador es mejor cuando puede dirigir distintas personalidades cuando puede dirigir incluso a los que no le gustan a él como es la personalidad pero tiene algo bueno para el equipo tiene algo concreto obviamente ya que si es complicado pero tiene algo que al equipo lo hace mejor entonces en este punto es importante prepararse si uno quiere dirigir mucho tiempo es importante poder gestionar la diversidad y es importante poder adaptarse a los cambios la manera de comunicarse hoy es otra si si no te alejas te quedas muy lejos de los jugadores porque nosotros los necesitamos jóvenes para que salten y corran bueno por lo tanto se comunican cortito usan las redes sociales juegan a la playstation todas esas cosas son importantes yo no digo que vos te vas a disfrazar de 10 de 23 años y hacer lo mismo que ellos pero vos tenés que poder funcionar con eso entonces tenés que tener un como una idea y una propuesta de uso responsable de las redes sociales tenés que entender cómo ellos juegan tenés que entender cómo se comunican los videos que nosotros hacemos nosotros ahora hacemos videos de 7 8 minutos que tienen gráficos que iluminan que le puntean que tienen escritura porque los gráficos que tienen los pibes cuando juegan a la play si le pones un video de lo que yo hacía hace 20 años se te quedan todos los jugadores dormidos entonces bueno en esto hay que gestionar la diversidad y poder adaptarse a los cambios y mantener unido al equipo una cosa clave que tiene que hacer el head coach o el entrenador principal es lograr que tiren todos para el mismo lado en mi experiencia las temporadas que yo dirigí que los jugadores tiraron todos para el mismo lado fueron siempre bien fueron bien muy bien excelente pero siempre bien y las temporadas que el equipo que yo dirigí los jugadores no tiraron para el mismo lado fueron siempre mal con lo cual acá hay una tarea que el entrenador tiene que tener en su cabeza intentar generar unión todo el tiempo todo el tiempo un entrenador tiene que estar alerta con las antenas paradas para que los jugadores no se te dividan para poder mostrarle a un jugador que necesita al otro que le conviene que el otro con esas cortinas que le da lo ayuda a salir y tirar solo o lo desmarca para que con el picanrol ataque el aro y que entonces no solo porque está bien pensar en el compañero porque moralmente está bien sino porque te conviene porque lo necesitas intentar siempre cuando hay desacuerdo entre jugadores no está bueno ir y decirle a uno lo que quiere escuchar del otro sino al revés intentar decirle fíjate porque él a vos te ayuda con esto y al otro igual intentar generar unión todo el tiempo para mí cuando en el equipo hay una atmósfera de tranquilidad de unión y de confianza se construye a otro nivel se construye a otro nivel cuando los jugadores confían en el entrenador cuando los jugadores confían entre ellos se llega a otro nivel yo siempre confío en mis jugadores obviamente que todas las cosas positivas aumentan la confianza de manera natural pero digamos yo siempre intento generar intento que los jugadores confíen en mí y confío en ellos y trato de dar una segunda oportunidad y confiar en ellos porque creo que a partir de ahí el equipo se construye a otro nivel se construye un espíritu una mentalidad una actitud y al final la actitud está por encima de todas las cosas y bueno y es recontra importante la siguiente dice gracias nada más bueno les agradezco el tiempo escuchando y estoy a disposición de ustedes para contestar cualquier pregunta que tenga que ver con esta presentación o con lo que ustedes quieran decime que se escuchó bien Mariano perfecto Julio todo perfecto tuvimos solo un problemita viste de compatibilidad por el tuvimos que pasar los archivos de viste de Mac a Windows los del sonido que en realidad los teníamos como backup pero bueno los tuvimos que utilizar pero nos perdimos de escuchar a los rolling nada más fue lo único así que todo lo demás perfecto pero la canción la conocen y lo importante era el subitular la verdad que me llamó la atención que en un ámbito así de tanta exposición pública y egos tan altos y todo ellos pudieran tener esa frase de que Richard es todo todo lo que está bien a partir de ahí es equipo viste tal cual bueno los tiempos el tiempo habla por sí solo hay cosas que no se pueden forzar el tiempo de unión habla por sí solo Julio en el deporte de profesional los tiempos son particulares no son los mismos que no son los mismos que en otras áreas lamentablemente se mide en meses con lo cual es muy importante poder tener un plan poder tener un sistema en que vos puedas instalar en los dos meses de pretemporada tanto de trabajo como de funcionamiento como de reglas que le pongan en orden a la cotidianidad como para que la cosa arranque primero hay que tratar de que arranque todo lo colectivo para después poder ir tocando la parte individual y bueno y siempre acomodando todo ¿no? Julio vos sabés que tenés hay muchísimas preguntas y comentarios de la gente muchísimas yo te voy a ir filtrando algunos porque algunos son parecidos vos los podés leer si querés yo te lo leo yo te lo voy a poner en pantalla vos los podés leer este comentario de Luis de Luis Fernández nuestro profe nuestro profe del instituto Luis bueno él te dice ¿la leí? ah bien ¿la leen todos? ¿o la tengo que leer yo? no, no, no la leen todos ven lo mismo que vos hola Luis bueno creo que sí que en este caso en la selección de Japón encontré la barrera más grande que podés tener para para entenderte y para comunicarte en el primer caso la empatía porque digamos a la obvia barrera idiomática en cuanto a la comunicación para la cual me tengo que preparar todos los días que voy a dar un entrenamiento un partido tengo me lleva el doble de tiempo y tengo que prepararme para usar todas las herramientas posibles porque sé que lo que digo nunca llega al 100 con el traductor el día inspirado llega al 82 el día más llega al 56 entonces tengo que este tener un método y tener varias herramientas audiovisuales de Toti para poder comunicarme y el de la empatía somos lo opuesto digamos no solo Japón y Argentina son la otra punta del mundo sino que somos lo opuesto en la manera de ser en la cultura y entonces me costó me costó durante el primer año muchas veces al final del día pensaba si había hecho bien si podía ayudar si le podía encontrar la vuelta y bueno arrancaba el otro día con todo pero hasta que yo no conocí el Vázquez de Japón no lo entendí y no entendí la cultura de gestión de Japón no pude empezar a meter algunos ideas mías y algún cambio que considerara imprescindible para poder impulsar un progreso y bueno tal vez así que el primer año jugábamos mal perdimos todos los partidos que jugamos de las ventanas los cuatro y en el segundo año que me había agarrado la resiliencia para empezar el segundo año como siempre pasa dos jugadores le cambiaron la cara al equipo ganamos Australia por primera vez en Japón le ganó un partido Australia y entonces Australia es el mejor equipo de Asia y de Oceanía está solo en el primer escalón nosotros en aquel momento estábamos en el tercero y estamos en el segundo y entonces eso ya fue una herramienta porque si le pudimos ganar al mejor le podemos ganar a otro también bueno se pudo empezar a construir pero si Luis la respuesta es me costó mucho mira el desafío más grande en mi carrera deportivo probablemente haya sido la selección argentina digamos la selección argentina fue el mayor orgullo mi carrera pero también mayor desafío deportivo selección argentina Real Madrid bueno el mayor desafío como de esto que estamos hablando como coach sacar la parte de básquet fue dirigir la selección de Japón nada nada es más difícil que ir a un lugar tan lejano tan ajeno tan distante tan diferente y tener que yo tuve que digamos muchas cosas que yo utilizaba no me sirvieron más y tuve que crear nuevas herramientas para poder desarrollarme acá Julio te voy a ir poniendo si tres o cuatro preguntas si te parece vos directamente las las lees y las avanzas sobre ellas ¿te parece? dale bueno ¿cómo gestioné las derrotas? y ¿cómo me levanté yo y cómo levanté a los jugadores? bien de todo un poco ¿no? eh de todo un poco yo creo que todos los momentos de un entrenador tienen eh herramientas cuando era muy joven yo creo que la gestioné de la desde la inconsciencia ¿no? de que me dolían menos que eh digamos te caes al piso te levantás te te sacudís y seguís eh eh cuando ya tenía más experiencia eh en una eh trataba de que no tengan daños colaterales eh siempre traté de no echarle la culpa a nadie a ningún integrante del equipo individualmente eh de transmitir que los ganados y los perdidos son de todo el equipo ganamos todo perdemos todo y de buscarle la razón a la derrota eh rápido eh en el primer momento de una derrota eh lo mejor es más importante callarse que hablar cuando vos estás afectado emocionalmente eh es más importante eh estar claro y tranquilo para hablar entonces siempre el primer momento es bueno perdimos eh primero hay que ver si perdiste un partido y venís a ganar nueve es poco si vos venís perdiendo cinco seguidos es bastante entonces hay que ver todo el contexto ¿no? eh eh pero siempre eh en el primer momento cerrar que ganamos o que perdimos todo bueno que perdimos acá estamos hablando de perder que lo perdimos todo y después ponerle contenido perdimos esta cantidad de pelota nos agarraron esta cantidad de rebote de ataque bueno tratar de mejor que no tenga daños colaterales la derrota no buscar culpable de la derrota eh 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 porque en ese primer momento en el vestuario si vos decís eh hicimos esto mal en el rebote y en la defensa y si un jugador dice si yo estuve mal con esto ya salta el otro y dice y yo estuve mal con esto otro si en vez de hacer eso ustedes son y hay un jugador que dice si pero también perdimos esta cantidad de pelota pero él no perdió ninguna y hay otro que la perdió si a vos no agarraste ningún rebote y ya no ya estás perdido ya hay daños colaterales entonces me parece recontra importante eso eh que no que no tenga eh eh daños colaterales e intentar no eh 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 aprender de las derrotas o sea intentar que haya una atmósfera en el equipo en el que en la cual eh si ganamos estamos eh felices y perdemos aprendemos intentar ir por ahí eh eso me parece eh fundamental y tratar a los jugadores de eh cuando perdés de cambiarle la el estado de ánimo de negativo a positivo de mostrarle que el deporte te da revancha rapidito ponerle rápido un objetivo y bueno cuando hay jugadores un jugador que lo está haciendo muy mal en privado ¿no? delante de todos los compañeros el mejor camino eh para sacar el jugador es bueno mirá estás perdiendo esta cantidad de pelota te la voy a controlar en los entrenamientos mirá el video las perdés acá cuando atacás el picanrol así y te quedás con la pelota más tiempo la terminás perdiendo pasala antes bueno darle 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 herramientas de esa es la mejor manera que creo que que se puede pasar las derrotas yo pienso que un entrenador se tiene que hacer cargo de todos sus ganados y todos sus perdidos también que ahí es cuando realmente el entrenador se gana el respeto de los jugadores ¿no? bueno ahí hay un un saludo de Eduardo Domine mando un abrazo grande a Edu eh y me pregunta cuántos cambios le hice al libro de juego en los últimos años y le hice bastante porque yo con Edu estuve en obra yo en obra me equivoqué me equivoqué en obra porque agarré un equipo en la mitad de la temporada y le puse muchas cosas mucho sistema de de muchas reglas distintas para defender el picanrol mucho sistema de laterales de fondo y hicimos todo más o menos eh eh a partir de ahí decidí que cuando estuviera otra vez en la misma situación eh iba a poner tres cosas hasta que la hagamos bien porque la ejecución es mucho más importante que la regla y después ir agregando eh poco a poco eh por un lado eso que hice en obra y por otro lado cuánto cambia el sistema de juego y ahora se juega mucho más picanrol se hace mucho más eh hincapié en el spacing Edu en el spacing el spacing el spacing digamos en el básquet es el comportamiento organizado de los jugadores que no tienen la pelota para hacerle espacio al jugador que tiene la pelota entonces se hace mucho más eh entreno mucho más los comportamientos y me importan más los comportamientos y los conceptos que los sistemas eh y bueno y a diferencia de ese playbook juego mucho más eh eh contraataque y transición eh digamos el yo el ataque lo construyo en función de los jugadores que tenemos en la defensa yo sabo adaptarse al sistema lo único que hago cuando un jugador no sabe hacer algo o tiene limitaciones físicas trato de disimularlo no le pido que lo haga en el ataque voy construyendo junto con los jugadores pero eh juego muchas más transiciones que antes digamos llegar jugando llegar jugando lo más rápido posible y después ahora mismo Edu yo construí un traje a medida bueno Edu y todo ¿no? yo construí y sigo desarrollando un traje a medida para la selección de Japón yo no le pido que jueguen como Argentina ni le pido que jueguen como España ni como Serbia ni como nadie estoy tratando de construir una manera japonesa en la cual le metí algunas porque copian mucho más que NBA y los jugadores no ni son atléticos como los de NBA ni tienen la talla ni entonces bueno le empecé a meter más cosas del básquet que FIBA en defensa hice un hincapié bueno hice un hincapié en mejorar el uso de los contactos legales pero por ejemplo en lo del playbook que vos decís ahora este año 2020 que tan entrecortado está ya tomamos la decisión en el cuerpo técnico usando mucho mucha lectura de las estadísticas avanzadas esto nosotros después de robo de balón corremos el contraataque siempre robo de balón corremos el contraataque a morir rebote de que provoquemos un tiro rebote la erraron por ahí defendimos bien un tiro malo contestado rebote corremos una transición que le decimos dos abajo que es con la esquina libre porque la armamos muy rápido cuando recibimos canasta jugamos sistema y cuando después de tiro libre jugamos otra transición que se la afanamos a Pablito Prigioni de Brookings se llama Brookings se la afanamos a Pablo bueno esto que yo hago con Japón yo no lo haría con Argentina yo no le pondría esto así estructurado a Argentina pero la realidad es que después de conocerlo ya llevo tres años acá yo me doy cuenta que el jugador japonés cuando tiene un plan cuando tiene claro lo que tiene que hacer eso le da seguridad y yo en definitiva trato de buscar todas las cosas que a los jugadores del equipo le den confianza y se sientan seguros para hacer las cosas en la cancha porque yo no entro a la cancha entonces lo más importante es que los jugadores sepan lo que tienen que hacer dentro de la cancha y lo hagan con confianza y con seguridad le alargué un poco la respuesta a Edu no pero estuvo muy buena la respuesta Julio mira como para ir terminando me parece porque es interminable la cantidad de consultas que hay Julio o sea tendríamos que tener un congreso especialmente para esto para vos hay una pregunta que seguramente la estás leyendo me parece interesante porque te pregunta qué fue lo que más vos sentís que modificaste desde que empezaste hasta ahora ¿no? y medir hasta allá hasta por club que fue hace 30 años y dirigí 4 temporadas han cambiado muchas cosas muchas cosas ya algunas las fuimos tocando adentro de la cancha bueno en ese momento se jugaba poste bajo bloqueo indirecto y un poquito así de pican roll hoy se juega un poquito así de poste bajo se juega bloqueo indirecto menos que la que entonces pero se juega y se juega mucho pican roll bueno eso cambió cambió este la ocupación de los espacios la velocidad de ejecución el otro día yo hice la final de con Álvaro Martínez y último cuarto la final de los Lakers con Filadelfia de la NBA del 80 y increíble como la defensa poblaba la pintura sobre defendía las estrellas todo eso cambió el juego cambió un montón cambió la manera de entrenar la alimentación y como antes dije cambió la la sociedad entonces cambió la la relación del jugador con la jerarquía están justo yo acá en Japón estoy en un lugar que las jerarquías son sagradas pero esto es acá solo digamos en cualquier otro lugar que dirigiera de América de Europa están un poco obsoletas están un poco caídas bueno cambió la relación del jugador con el entrenador cambió la manera de comunicarse este la verdad que los cambios son muy grandes de aquella etapa en Spora hoy me parece que un entrenador que quiera dirigir mucho tiempo tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios que va teniendo el juego que va teniendo los entrenamientos que va hoy los staff técnicos son mucho más largos entonces también es importante poder aprender a utilizar lo que es el staff técnico te da la estadística avanzada la edición de video digamos lo que sabe el preparador físico de la carga que hay que ponerle al entrenamiento los descansos la verdad que el básquet ha ido mejorando en estos 30 años todo el tiempo es un poco como que que la mejora es permanente que el básquet la evolución es un deporte que ha evolucionado mucho Julio bueno agradecimiento enorme mucha gente dándote las gracias mucha gente hablando de tu calidez humana saludándote haciendo mucho énfasis en la sencillez para explicar las cosas para hacerte entender para mostrar tu experiencia para también conmover así que bueno yo desde Club Quilmes de Mar del Plata tengo solamente palabras de agradecimiento para vos este aporte totalmente desinteresado suponemos cuando recién lo vi a Julio le dije estás cansado me dice que se me nota en la cara si se te nota en la cara pero la verdad que te hablaste todo así bueno Julio nada esto está movido por la pasión entonces cuando la pasión tiene un lugar no pasa nada compartir es el conocimiento es una obligación de los que nos dedicamos a enseñar de una manera u otra no más sea que el alto rendimiento no es solamente enseñar pero es un poco nuestra vocación o es por donde empezó todo y y bueno siempre en el intercambio aprendemos todos todos aprendemos a veces acá hay que esto es una actividad en la que vos tenés que saber estar en todos los lugares a veces te toca estar de este lado te toca dar y en otro te toca escuchar y aprender ¿no? tal cual tal cual bueno Julio yo no te demoro más bueno estrella del club deportivo San Andrés una zurda tremenda era el número 12 de los premini porque agarró el número de cadilla porque estaba acomodado con la subcomisión de básquet pero bueno nada amigos Juan bueno estaría bueno hacer una charla solamente para contar anécdotas ¿no? acá hay mucha gente del entorno te imaginarás Club Quilmes el entorno del básquet potente que tiene la historia humana relacionada con el básquet es muy fuerte ahora después de tu charla viene Fabricio Oberto y el Colo Volkowiski mirá con 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 si viste le pusimos charla de campeones la van a moderar Edu Dominé y Luis Fernández así que el lujo bueno un lujo fue un lujo fue tenerte Julio un placer chicos les mando un abrazo a todos a todos los que escucharon y a ustedes los felicito por la iniciativa todas estas cosas suman un montón les deseo lo mejor Julio gracias un abrazo grande abrazo